Nosotros somos SU-SI-MIL-TOR Búsquennos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Tinder, tenemos todo, ¿eh? Tenemos una nueva canción, se llama No Vos te saberme Espero les guste mucho, es nuestro último sencillo Y va, más o menos así Me puedes dar mal gracias No voltees a verme, no voltees a verme No voltees a verme, no voltees a verme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!